Ponte a la barrera y vas a sacar dinero para sacar a tu chamaco. Tengo. Ah, muchas gracias. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que tu hijo no pase hambre? El día de hoy realizaré un experimento social donde me caracterizaré como una persona que tiene mucho dinero. Venía en mi carro y... Ah, ¿te gusta? Sí, está muy bonito. Sí, sí, sí. De hecho, me quedé sin gasolina. Pero no sé si me cuidas, pues, ¿sabes? Unos 200 pesos. Pero también como un papá soltero que necesita ayuda para comprar la leche para su bebé. Hay gente lavando carros. ¿Cuánto pones? Sí, es que tengo que cuidar a mi bebé también. No sé para qué los traes morros, sino los vas a mantener. Ponte a la barrera y vas a sacar dinero para sacar a tu chamaco. Tengo. Tengo. Ah, muchas gracias. Veremos si la apariencia es más importante que la necesidad. Me quedé sin gota, bato. No manches. Ok, mira, aguántame. Buenas tardes. Hola, mira, mi nombre es Adrián Flores. Este, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, Sofía. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Mira, lo que pasa es que venía yo entrando acá de Rosarito. Venía después de un par ahí con mis compas. Y lo que pasa es que, pues, ya venía en mi carro. ¿Y el café? Ah, ¿te gusta? ¿Te gusta? Sí. Ah, mira, acércate, acércate para que lo veas bien. Si quieres, ábrelo. Sí, claro. Está muy bonito. Sí, 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 sí. De hecho, lo compré la semana pasada. Sí me costó bastante, bastante caro. Pero no me vas a creer. Mira, déjale, cierro un poquito. Pues te digo que venía de Rosarito y me quedé sin gasolina. Sí, y desculqué mis cosas. Y resulta, ahorita la acabo de marcar a Santi, mi amigo, y me dice que mi cartera se quedó en su casa. A mí me da mucha pena, pero no sé si me cuidaste. Están unos 200 pesos. Sí, no te propongo que sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Segura no hay problema? Sí, no hay problema. Igual yo te los deposito y... ¿Está bien? Ah, pero no tengo cambio. Ah, no, no, está bien, sí. No, no está bien. ¿Segura? Sí, pero... Mira, ¿sabes qué? Pásame tu WhatsApp para avisarte y de una vez que me pases por ahí tu número de cuenta y para depositarte. Ah, sí, claro, y ya después salí. Bueno, te voy a preguntar algo. ¿Tienes noven? Ah, entonces pásame tu WhatsApp y me pasas tu Instagram. Sí, claro. Entonces, es más, ¿vas a hacer algo hoy en la noche? No. ¿No? ¿Qué te parece si te mando un mensajito? Si andas más... Si andas campada, pues ya te llevas a unos amigos y te invito a salir. Sí, claro. ¿Va? Y te sirve que te pago los 500 pesos. Ah, sí, sí, no te preocupes. Ok, bueno, Sofía, nos vemos en la noche. Bye. Bye. Me dio 500 pesos su WhatsApp y su Instagram. Creo que esto me va a alcanzar como para llenar la mitad del tanque, entonces, pues sí me ayudó bastante. Pues, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, ¿no tendrá una monedita para darle comer a mi hijo? No. ¿Para comprarle leche y pañales, bro? No, tengo ahorita. Por favor, mira, es que lo que pasa es que yo me quedé sin trabajo, me deportaron hace tiempo y ahorita, pues... A ver, a ver, a ver, ¿y eso a mí qué, güey? Pues es que nada más te iba pidiendo apoyo, güey. No, 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 no. Estás así porque quieres, güey. La neta. No, la neta, pues no he podido encontrar trabajo, güey. No, no me importa, güey. ¿Cuánto te pones de trabajo, güey? Hay un tipo de gente lavando carros. ¿Por qué no te pones a la calada? Sí, pues es que tengo que cuidar a mi bebé también. No sé para qué traes morros y no los vas a poder mantener, güey. Pues es que me abandonó su mamá. No me importa. ¿De gente qué le importa, güey? Pues nada más te estoy pidiendo apoyo, hermano. Unos cinco pesitos, unos cinco pesitos en lo que juega. No, güey, la neta nada más se nos valió. Y todo tu p***, güey. Neta que no es la primera vez que me dicen lo mismo, güey. No, pero aquí está mi hijo. Me da algo de lástima que trae. Ya aguanta, aguanta, pues es mi hijo, pues lo amo. Aguanta, güey, aguanta tú, güey. ¿Por qué no te aguantaste las ganas, güey? No, güey, si no es la cosa, hermano. Por favor, mira, una monedita para... Yo no, yo no, yo me puedo aguantar la comida, mi hijo, no. Ponte a trabajar, güey. Ponte a trabajar, güey. Justamente, güey, ahí puedes ponerte a barrer. Ponte a barrer y vas a sacar dinero para sacar a tu chamaco. No, muchas gracias, hermano. Ven, ven, güey. Ah, muchas gracias. Agárralo, güey. Dios te bendiga, hermano. Me aventó el dinero. Qué triste que haya personas tan egoístas que no piensen en que, pues, tengo un niño en brazos. Solamente pensó que me drogaba, que no lo iba a ocupar para mi bebé, pero, pues, la verdad era que sí. Disculpa. Buenas tardes. Mira, me presento, soy Adrián Flores. Fíjate que estoy en una bronquilla ahorita, men. ¿Sí? Lo que pasa es que vengo de Rosarito con unos compas. Ayer nos pusimos bien pedos y... ¿Se descompuso o qué? No, bro, se me quedó sin gota, men. Oh, granito. Sí, men. Entonces, ahorita ni mi papá ni mi mamá me contestan, men. Y nomás quiero unos 100 barillos para arrancarlo y irme a mi casa, bro. No sé si tienes. No traigo nada, hermano, la neta. No, unos 50 pesillos. ¿20 baros sirven? ¿20? Y, pues, Simón, Simón, no hay bronca. No hay bronca. Arre, bro, gracias. Oye, pásame tu número, cuéntatelo, te los deposito y... Ah, no, 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 está bien. ¿Seguro, hermano? Sí, sí, no te preocupes. Híjole, muchas gracias, servo. Sí, a lo mejor. Dale. Se me dio 20 pesos. Bueno, eso ya podemos arrancarlo y seguimos a nuestra casa, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, ¿no tendrá una monedita? Es que necesito comprarle comida y pañales a mi hijo. Y ando juntando, pues, no sé si tendrá una monedita que le sobra ahí para poder comprarlo. Déjame echarle una búsqueda, ¿pero qué te ha pasado? Sí, pues, ahorita ya desayunó. Gracias a Dios ya desayunó, pero, pues, ahorita ya ve que los bebés comen cada ciertas horas y, pues, necesito darle comer. Yo me ando chutando todo esto porque su mamá me abandonó y me lo dejó aquí. ¿Te lo dejó? Me dejó, o sea, le estábamos pasando por una crisis bien, bien mal. Perdí mi trabajo y a ellas nos abandonó, ¿no? No le importó su hijo, no le importé yo, no le importó nada. La neta, apenas ahorita voy a tomar una serie. Ajá. Y no traigo mucho, la neta. No quiero ofenderte, espero que me atiendas. No, no, no. Es con lo que yo te puedo apoyar. Ah, muchas gracias, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Muchas gracias, te entiendo, porque pues todos pasamos por un proceso de esos y a mí también. En una ocasión yo estuve más o menos en tu situación. Oh, ok. También tengo a mi niña, este, lejos de aquí, igual la tiene su mamá, pero te apoyo, ¿vale? Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Éxito, muchas ganas. Saludeme a sus hijos, muchas gracias. Nos apoyó, o sea, sí fue una cantidad que no muchos dan cuando una persona necesita apoyo, fueron 50 pesos. Y pues al parecer él también pasó por algo así y se sintió identificado.